Nuestro arte es el arte de la invisibilidad. Como la magia, es uno de los pocos artes donde la técnica y la habilidad permanecen ocultos. Hola, me llamo Sebastián Tavani, soy el guionista y director de la película Giro de Haces y la historia surge a parte de dos pasiones mías, que es el cine y la magia. Yo siempre quise contar algo que tenga que ver con el mundo de la magia porque yo soy mago hace mucho tiempo, pero no quería hacer un documental, quería contar un relato ficción en un ambiente que sea la magia. Por eso quería presentar también a la gente que no conoce y que no tiene magos amigos o no tiene ninguna referencia sobre el mundo mágico cómo es la comunidad, cómo los magos se juntan, cómo practican. Hay personas que fabrican trucos, hay personas que venden trucos, hay lugares donde se pueden ir a comprar, hay rivalidades entre magos, hay diferentes estilos de magia. Esa fue mi idea y a partir de ubicar el contexto que era eso, se me ocurrió contar una historia de amor, en este caso de Martín, interpretado por Juan Grandinetti, que es un mago de cartas durante el día, aunque él no se anima a presentarse al público, trabaja de croupier en el casino a la noche, y un día van a encontrarse con otros magos a ver el show de uno de ellos, y ahí conoce a Sofía Karolina Kopelioff y queda prendidamente enamorado. El trabajo con el elenco fue presentarles a los actores que iban a interpretar algún mago o algo que hagan algún efecto, por ejemplo Lautaro, delgado Tim Rook, que su especialidad es el pickpocket. Entonces, él ya venía sabiendo magia, él es mago, él estudió magia, y de hecho a nosotros nos unió una amistad, y nos habíamos juntado un par de veces a practicar magia, entonces ya era más fácil presentarle lo que tenía que hacer, y había que ajustar un par de cosas y nada más. Después, el resto que son Juan Grandinetti, Esteban Pérez y Telma Fardín, fue un entrenamiento específicamente diseñado para los trucos que tenían que hacer. Con Juan estuvimos casi un año entrenando especialmente la baraja, cómo un mago toma una baraja, cómo da cartas, cómo mezcla, cómo corta, para que se vea natural, para que se vea el mazo, una extensión de la mano, y no se vea como algo rígido de los músculos tan tensos. Tenía que ser algo natural, como si fuera a agarrar un vaso de agua y sin mirarlo. Entonces estuvimos un año trabajando diferentes técnicas de cartas con Juan. Telma estuvimos como tres meses trabajando sus tres trucos que tiene que hacer, especialmente la rosa que flota, que es un truco popularizado, aunque no creado por David Copperfield. Y Esteban Pérez quizás fue el desafío mayor, porque él tenía que presentar un acto de manipulación de varios módulos, de los cuales si hubiera hecho todos los módulos seguidos como si fuera un acto en vivo, hubiera sido imposible, porque eso sí le llevaría varios años. Entonces lo que hicimos fue armar los actos en bloques de tres o cuatro o cinco minutos, donde sabíamos que íbamos a cortar al público y ahí él podía empezar de nuevo con su próximo acto. Igual, de todas formas, lo más difícil que hace Esteban es la manipulación de cartas y de bolas, y eso lo hace. Lo que yo quería hacer, y es algo que hablé con los actores cuando nos juntamos y les propuse la película, era avisarles que no iba a haber dobles, que iban a tener que entrenar, y que la cámara no iba a cortar, o sea, ellos tendrían que hacer todo el efecto en vivo sin cortes. Y bueno, fue un desafío que por suerte aceptaron y se ve en la película, porque lo que se ve es lo que están haciendo ellos en vivo. Desde el comienzo, cuando yo empecé a escribir la película, sabía que no iba a ser el final. De hecho, este es como el génesis del personaje Martín, es una presentación del mundo de los magos, también es un descubrimiento de diferentes personajes. Todavía no nos adentramos en ese mundo, eso está para la segunda parte, sí. Nosotros teníamos pensado estrenar la película para mayo, después pasamos para junio, y con el tema de la pandemia decidimos estrenar la película en Cinear. La verdad que es algo ventajoso al final, porque la plataforma permite que la película llegue a todo el país, a todas las regiones de Argentina, algo que si se hubiera estrenado en salas comerciales no hubiera pasado, porque hubiéramos tenido que luchar con diferentes películas por semana, y eso no nos hubiera permitido llegar a tantas personas. Entonces, terminó siendo una bendición, digamos, poder estrenar en Cinear, y yo creo que es algo totalmente beneficioso. Si bien la película está pensada para una pantalla grande, y ojalá alguna vez tengamos una oportunidad de presentarla en pantalla grande, me parece que Cinear lo que está permitiendo es precisamente eso, la cantidad de excelentes películas argentinas que existen, que no tienen tanta llegada, se pueden ver cuando quieran y como quieran. Así que es algo con lo que nos reconciliamos con la producción, y la verdad que en realidad es totalmente positivo. Así que estamos muy contentos que se estrene en Cinear. Bueno, los invito a ver la película Giro de Haces en Cinear. Es una excelente oportunidad para quedarse en su casa y disfrutar, espero, de esta película de magia, de amor, de misticismo, y de adentrarse en un mundo nuevo que mucha gente no conoce. Ahora podemos empezar a trabajar.